El dolor de forma eficaz, Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza Las grandes lías de béisbol y la asociación de jugadores cortaron sus negociaciones con ambas partes pesimistas de que se pueda llegar a un acuerdo laboral pronto Las dos partes se habían estado reuniendo sin éxito y fueron incapaces de llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del miércoles pasado fecha que expiraba el acuerdo laboral colectivo actual Al no llegar a un acuerdo, las grandes lías han impuesto un cierre patronal de forma inmediata Las dos partes se han enfrentado sin poder cerrar la enorme brecha El sindicato presentó una última propuesta el martes pasado que fue rechazada rotundamente por el equipo negociador de las grandes lías Grandes lías y el sindicato continuaron reuniéndose hasta la hora cero Pero el tiempo se les acabó Al no llegar a un nuevo acuerdo, las grandes lías impulsadas por los dueños de los 30 equipos han impuesto un cierre laboral absoluto ¿Pero qué significa este cierre laboral? Este cierre laboral congela los fichajes de agentes libres los intercambios de jugadores entre equipos además de todas las actividades del béisbol incluyendo el cierre de las instalaciones de béisbol para los entrenamientos fuera de temporada de todos los equipos y sus jugadores Este es el primer cierre laboral en grandes ligas desde 1994 el cual representó un retroceso del cual aún no se recuperan Y a pesar del pesimismo, los funcionarios de las grandes lías y el sindicato están programados para permanecer cerca con la esperanza de seguir en comunicación El sindicato insiste en que este paro sería contraproducente y agitaría a los jugadores diciendo que preferían llegar a un acuerdo deseable incluso si lleva más tiempo que ser presionados a un acuerdo bajo la manga Pero incluso si no hay acuerdo ambas partes son cautelosamente optimistas de que sus diferencias pueden resolverse antes del inicio de los entrenamientos de primavera La próxima fecha límite probablemente sería alrededor del 1 de febrero dos semanas antes de que los jugadores estén programados para presentarse a los entrenamientos de primavera antes de que se comiencen a cancelar partidos Cuando uno mira a otros deportes el patrón se ha convertido en el controlar el momento de la disputa laboral y tratar de minimizar la posibilidad de una interrupción real a la temporada Y de eso se trata Evitar hacerle daño a la temporada en sí Pero una brecha del tamaño del océano pacífico permanece entre ambas partes amenazando justamente eso Y el reloj no para Esto ha sido la crónica de hoy